Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, yo tengo en la línea telefónica, y a unas horas de que se reabra el debate por la reforma hacendaria, ahí en la Cámara de Diputados, justamente tengo en la línea telefónica a Arturo Escobar, coordinador del Partido Verde en la Cámara. ¿Cómo estás, Arturo? Pues bueno, esta discusión que seguramente estará acalorada allá en la Cámara de Diputados. Yurida, ¿cómo te va? Gracias por oportunidad. Efectivamente, esperamos venencia, pasión, palabras fuertes, pero creo que la ruta está construida para que hoy en la madrugada la Comisión de Hacienda culmine al 90% de su trabajo. Yo te diría que seguramente mañana en el pleno estaremos ya en discusión plena de la mayoría de las leyes tributarias. Y quedan dejando al margen todavía, creo yo, el tema de la ley de ingresos, que como tú sabes se va a complementar una vez que culminemos la discusión de las otras leyes. Arturo, a ver, permítanos saber, porque bueno, pues ha trascendido y se ha dicho desde la semana pasada que tanto el IVA a colegiaturas como el IVA a las hipotecas quedarían pues ya definitivamente fuera de esta reforma hacendaria. ¿Con qué van a sustituir los ingresos a los que se van a estar renunciando con estos dos impuestos que no irán en el paquete fiscal? A ver, precisamente la carátula de ley de ingresos está trabajando hoy por parte de los equipos técnicos de la Comisión de Hacienda con la ayuda de la Secretaría de Hacienda para poder presentarle a la Comisión, al pleno de la Comisión, mañana en el recurso de la sesión, la acumulación. Pero hay que ser claros, como bien lo dice Zuridia, el no tener ya la posibilidad o el haber definido, creo yo, de forma serena y acertada, no establecer IVA en colegiaturas, no establecer IVA en operaciones inmobiliarias, pues se reduce la recaudación. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que no se va a recaudar lo que se esperaba. Sin embargo, yo te diría que esta se mantiene como reforma hacendaria, no como una miscelánea y creo que nos va a llevar a poder dar una ruta, primero, de concluir el trabajo y, segundo, de muy buenos resultados con este documento final que se está construyendo y seguramente culminando a partir del viernes. Oye, y el tema de la transparencia en el gasto, diputado, porque, bueno, pues los mexicanos vamos a pagar más impuestos, pero luego no estamos tan claros de a dónde va a dar la lana que le damos al Estado. A veces pensamos que a los bolsillos de personajes como Andrés Granier, pues, ¿no? A ver, es una gran pregunta, Zuridia, porque hoy estamos únicamente en la parte de la recaudación del ingreso, de la entrada del dinero. Ahora hay que hablar de la salida. A partir del próximo lunes, aquí en la Cámara, transformamos la discusión a un tema de hora de gasto, que tiene que tener dos grandes referentes. El primero, austeridad, como regla básica, y el segundo, una nueva política de transparencia yuridia que permita a mí contestarte con documentos técnicos que tal carretera, que tal recurso económico pueda destinar a tal entidad, a tal municipio, y es de gasto de determinada forma. Esa es la aspiración que tenemos en la Cámara de Diputados, porque entendemos lo poco popular que ha sido poder discutir en tiempos de deselección económica, una reforma hacendaria, pero que creen yuridia es crucial para el futuro del país, y al igual de relevante que va a ser poder explicar con gran claridad cómo se va a gastar. Pues yo te agradezco muchísimo, diputado Arturo Escobar, coordinador de los diputados del Partido Verde, que hayas platicado con nosotros de este tema. Gracias. Gracias, yuridia. Gracias a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.